Y así estaban los nervios antes de empezar la carrera, calentamientos, estiramientos, piernas nerviosas, 10 kilómetros por Román. El guardia civil que tras un disparo en un supermercado en la localidad toledana de Yuncos quedó en silla de ruedas. Sus compañeros le rinden un homenaje así, con una auténtica marea naranja. El gobierno regional no ha querido perderse esta cita y el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, mostraba la sensibilidad con este evento. Nos sentimos muy emocionados de poder participar en una convocatoria milenaria y multitudinaria como esta, que va a permitir a mucha gente de Castilla-La Mancha, de Toledo y de toda España participar en un acontecimiento muy generoso y muy solidario. Y no podemos olvidar que Román estaba en acto de servicio y por ello el delegado del gobierno quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento a la labor que desempeñan los cuerpos de seguridad del Estado. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad se merecen esto y mucho más, porque sencillamente hacen que todos los días nosotros podamos gozar de paz y libertad. Y esta casa tan puntual como siempre, fíjense. Y aquí tenemos a Román que está llegando en moto en estos momentos y le podéis sacar en directo, llegando en estos momentos, aquí le llega. Se han volcado mucha gente, han venido mucha gente de toda España y gracias por todo ello. Y como secreto, Román estuvo toda la mañana llorando de la emoción, nervioso por el acontecimiento. Agradecido a sus compañeros, sus padres, no se quisieron perder este motivo, homenaje al Guardia Civil. Con mucha ilusión, lo lleva. Ánimo que tiene, y esto le da más. Estamos contentos. Estamos contentos. En la carrera, desde caras conocidas como la atleta Vanessa Veiga, compañeros de profesión, gente preparada físicamente y gente que no. Y es que el primero en llegar lo hizo en tan solo 30 minutos. Pero sin duda, todos sudaron la camiseta por esta buena causa.